¡Vámonos a los trapitos al sol! ¡Seguro te vas a caer! Pero como si fuéramos en el pecero. ¡Para los trapitos al sol! ¡Vamos! Posa, ¿ya estás lista para los trapitos? ¡No, no, no! ¡Eres lista! Estaba cuidándome, por supuesto, cuidando a mis compañeros, pero pues ya no. Oye, pero hoy que es lunes espero que vengan suavecitas. No, no porque me tocó a mí. Me tocó a mí, pero les cuento que como todos los lunes... ¿Dónde quieres estar de aquí, Guayán? ¡Vamos a sacarle los trapitos al sol! ¡Saquemos trapitos al sol! Eso se trata esta mañana. Vamos a empezar con las mujeres. ¿Qué les parece? Me das miedo porque eres así, toda dulce. Dime una cosa, ¿podemos opinar todos? No, es para las mujeres. Escucha la pregunta y tú me dices si quieres opinar. ¿Qué tipo de hombre prefieren? ¿Sebastián Rulli o George Clooney? George Clooney, por supuesto. ¿Sebastián Rulli o George Clooney? ¡George Clooney! ¿O Chayanne? Dice By Far. ¿Ahí está Chayanne o Sebastián Rulli? Chayanne. Chayanne. Imagínate a Chayanne bailando. ¿Chayanne o Sebastián Rulli? ¿Chayanne? 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 ¿Y sabes qué? Por su simpatía, cariño, baile, cuerpo, todo. Todo. ¿Por qué Chayanne? Porque sé que es un superhombre que tiene unos valores increíbles. ¡Ah, Dios mío! ¡Ya está buenísimo! ¡Qué mal que nos vean como un objeto sexual únicamente! ¿Verdad? Pues aunque no lo creas y es muy buen ser humano. Yo lo sé. Es un gran papa, un gran esposo. ¿Ah, si has tenido? Ayer comí con él. ¡Ándale! ¡Chayanne! Pero viendo su video, ¿no? Tú estabas acá viendo la video. A ver. ¿Qué prefieren? ¿Un hombre guapo o un hombre que las haga reír? El hombre que me haga reír porque el sentido del humor es el patio de recreo de la inteligencia. ¡Claro! Lo ha dicho la dama del buen decir. No es que le vaya yo a copiar a la señora Talina, pero también que me haga reír. También, por supuesto, que te haga reír. Luego hay unos guapos, hay unos guapos muy sangrones. No, y también hay feos sangrones. Muy pesados. O sea, que ustedes prefieren a Jojo Jorge Falcón que a George Clooney. ¡Ah, mire! Ok. Ahí están. Es que Jojo Jorge no me hace reír tanto. No, no. Ya cambió ahí. Ya cambió ahí, ¿verdad? No, el sentido del humor de Jojo. Que George Clooney, o sea, de verdad que es un mueble. Ajá. O sea, sí es muy guapo. No, te digo, imagínate. Ah, imagínate. Y entonces no tienes tema de conversación. Y en cambio acá mi compita es la jiririlla. A ver, pero ¿para qué lo quieres? Para una novia. A mí para que George Clooney me aviente al mueble. Yo también. ¿No lo puedo decir? ¿Sí? ¿Que te aviente el mueble? Sí. Sí. Ya lo es todo. Van a segundo plano. Eso ya me importa. Pero a ver, ahora imagínense que se pueda combinar lo guapo con lo simpático. Yo ya estoy servida. Muchas gracias. Te voy a decir la verdad. Habemos pocos ya. Mira cómo sería ese hombre ideal. Se me murió John Connell. Ay, sí. Ahí está. Ahí está la mezcla. Ahí está, mira. La combinación perfecta, ¿no? El hombre galán, buen cuerpo y aparte gracioso. A ver, Carlos, ¿tú que eres guapo o simpático? No, simpático. Ninguno de los dos, Carlitos. No, la neta, yo sí soy simpático. ¿Quién te dijo? Una amiga. Y ya no le habla. Una amiga. Y ya no nos llevamos, pero... Carlos. No, porque es que... Yo soy desnalgado. A ti, Carlitos. Te arreglamos la única tuerca que traes medio zafadita y serías el hombre perfecto. Dila, ¿cuál es? ¿Cuál es? Varias cuerdas. Bueno, no las digas ahorita. Pero es que el sentido del humor también. Yo no podría salir con una que esté espectacularmente guapa y que no tenga de qué hablar ni nada. El reírte es el alimento del alma, o sea, el platicar. Sí, el tema de conversación, la cultura general, por lo menos. La cultura general, sí. Por lo menos. Carlitos, yo creo que sí va a hablar de cultura general en la noche con su amiga. Por eso yo no podría andar contigo, Paulina. Mamá, me cansaría de estar te explicando todo. Oye. ¿Ven aquí cómo sacan todo? ¿Son trapitos del sol? ¿Qué pasó? No todo, no todo. No todo. Otro trapito. Y a ellos no les vas a preguntar. ¿Quieren que les pregunten? A ver, échale. ¿Qué es mejor? ¿Pedir perdón o pedir permiso? No, perdón, perdón. No, pues es que el permiso ya estás advirtiendo, ¿no? O sea, ya has chance de pensar. O sea, ¿y si te dicen que no? No seas gañar, Carlos. ¿Cómo? ¿Pedir permiso, mi rey? Primero. ¿No me conociera? Es que es muy fácil pedir perdón. Si yo ya sé que te voy a hacer daño con algo, después le pido perdón, ya está bien manchado porque ya sé que te voy a lastimar. Cierto. Bueno, ahí te doy un punto, pero depende para qué. O sea, depende en qué circunstancias tengas que pedir permiso. Si vas a robar un beso, es mejor pedir perdón. Si vas a ser impiel, pues ya no pidas. Si te vas a robar un kilo de frijoles, no pidas perdón. Oye, ¿pero qué fue robar un beso y tener que pedir perdón? Entonces, la otra no quería, ¿o qué? Si se lo está robando... O sea, le doy el beso cachetadón, perdón. Pues si no te lo sigues, ¿sí? Ya Sol ya se vengó, pues ya. Un beso jamás se pide. Oye, te puedo dar un beso. No lo hagan, caballeros. Es más vale pedir perdón si no te gustó. Y más bien, un beso nunca se niega. Exacto. Bueno, depende. A ver, Marisa, depende. Ya la Marisa está parando la trampa cuando dice que no se niega. ¡Órale, Marisa! Gracias, continuamos. No, no, no.